Hola gente de Double Mente Put Vamos con la tercera división Y es el primer partido Acá en la que se equivoca Y vamos con a Bobakar Si señor, engancha La toca, pero quien, el de siempre El otro delantero estrella que tenemos Chupo Motín pide Perdón por ese gol Tan rata que hicimos y acá a Bobakar Espera al gran goleador que tiene ese equipo Chupo Motín El 2 a 0 En 12 minutos pedimos Perdón otra vez Hay que pedir perdón porque No nos están dando la talla Pero acá el rival se va a sacar Un gol, se da media vuelta Y un gran gol Nada que hacer para Ter Seguin Pero les puedo asegurar que Ter Seguin en esta división Fue un arquerazo Fue un arquerazo Sacó de todo Y acá le dan Este izquierdazo abajo a Bobakar Cogemos el varón Como de alguna manera Gozando a nuestro rival Siempre picante Siempre Dando salsa Poniendo ese salseo En los partidos Y acá chupo Motín Se mete el cuarto a 1 Se lo mete Ay no Se lo Se lo Se lo Le da el pase a Pereira Ya que estaban pensando 5 a 1 49 minutos Me hace un penalti No me lo deja ni patear Se va Se desconecta totalmente El play 3 puntos En nuestro primer partido De la tercera división Vamos con el segundo Acá tiene Así soco Fue Y de resto Ya sabemos Que no es O que De pronto Puede ser un gran rival Como ese Aquel que nos Quitó el invicto Increíble Acá Sale Chupo Sale Chupo Sale Chupo Corriendo por toda la cancha Celebrando el primer gol Acá Un derechazo abajo Definido Muy bien Les dice amigos Vamos Vamos a celebrar 2 a 0 2 a 0 Señores Que pasa Le dio estar Le dio estar Y se fue Se fue señores No Quedó 2 a 0 En los 90 minutos No metimos Ninguno de los dos más goles 6 puntos Y vamos contra el Paisa Contra el Paisa Otro Otro de Medellín Señores Acá Muy bien Un centrazo Danilo Pedra Que tiene Una calva divina Cabecea muy bien Este man Que grandísimo Sos Danilo Acá Le damos El pase Abobacar 2 a 0 En 16 minutos Contra Y vos pues hombre El Paisa Si señores El Paisa Chupo Matín Saca un doble cuadro Abajo 3 a 0 En 23 minutos Le decimos No te escuchamos Amigo Que pasa No que los Paisas Los Paisas Los Paisas Son la gran cosa Pues acá Los estamos Dando A ver Como Unos Señores A los que se les puede ganar Y así conseguimos Nuestros otros Tres puntos Nueve puntos En la tercera edición Acá Tiene A Giraud Echazo abajo El mismo gol De siempre Abobacar Le decimos No te escuchamos Y lo celebramos A la tribuna Tribuna Siga cantando Abobacar Le enseña A definir A nuestro rival Contra el Deport 3 a 1 Se lo celebra En la cámara Si señor Que golazo Que definición La de este negro Otro grandísimo Boca Nos Alcanzó a hacer Un 3 a 2 Hizo Otro gol Pero Con 12 puntos Nos ponemos Muy bien Para Poder así Ganar Este título De la tercera división Que pensé Que iba a ser Más difícil Acá nos enfrentamos Contra Colombia Muchos colombianos Nos tocan Y acá Le queda el rebote 1 a 0 Nos pide perdón Que nos estás pidiendo Perdón amigo Si estás jugando bien Ah fue por el gol De Rata Listo Yo te hago otro 1 a 1 El grandísimo De siempre Señores Tienen que probar Este jugador Y así quedó 1 a 1 El partido No Pudimos Hacer más goles Luchamos Y luchamos Fuimos mejor que él Pero no nos Ingresó Otro golcito Y 1 a 1 Y ya El primer partido Que empato En las temporadas Online Y acá Chupo Como tienen 5 minutos Saca un ded Echazo arriba Y hace La de la cassette Que es una gran celebración Y que mucha gente hace Que se voltean otra vez Como nos duele Que le volteen Los delanteros En el área Por favor Hay que mejorar eso Para los próximos partidos Hay que decirle al técnico Pero El de siempre Es que sobran las palabras ya O sea Ya no va a decir nada Cuando él haga gol Acá muy bien Gabriel Jesús Va y recupera 3 a 1 Cometemos un penal Firmino Lo Alcanza a rozar Terseguin 3 a 2 Para nuestro rival Y acá Y acá nos empata 3 a 3 Y que Señores Se nos acabó la racha Se nos Acabó la batería O que No señores Acá está el gran Abobacar Que define muy bien abajo Que gran gol Este gol Me gustó Muy bonito Ese gol Pero el gran Gabriel Jesús También le dice 5 a 3 Señores Ya no tienen nada que hacer Ya no tienen nada que hacer Acá en este partido 5 a 3 Hasta me expulsaron a un tit Imagínense Pero acá Que golazo de Gabriel Jesús Por favor Lo dejo tirado En el piso Lo dejo tendido Señores Lo dejo tendido Y acá Muy bien Terseguin 6 a 3 Y al partido Pero que va a pasar Se la regalamos Que gran regalito hicimos 6 a 4 En 80 minutos 6 a 4 Y yo dije Pueden empatar Incluso Metió el quinto Y que me tocó hacer tiempo señores Me he convertido en niño rata 16 puntos Y nos faltaban Dos partidos Para ganar Nuestra División Y nuestro título Acá con un hard De 84 y media Pero es de siempre Ya saben quién No lo voy a volver a nombrar No lo voy a volver a nombrar Que goleador Es increíble lo que hace este tipo No se come un gol Miren eso Deja hasta el arquero Quieto 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 Dale gracias a él Da gracias al cielo Porque estás bendecido Porque estás bendecido Estás bendecido Gabriel Jesús Un gran penal Una gran definición Si señores 3 a 0 En 58 minutos Le dice Llámanos amigo Nosotros te enseñamos a jugar Nosotros Te ponemos a jugar De lo lindo Y Chupo Y Chupo también le dice Llámanos Te estamos esperando Si señores Otros 3 puntos 4 a 0 Y adivinen Qué pasó en el último partido No lo grabé No lo grabé No grabé nada Pero acá pueden ver Que hemos Ganado el título De la tercera división Y hemos ascendido Llevamos 8 títulos Un partido perdido Dos partidos perdidos Por conexión Un partido empatado Y el resto ganado Nos hemos Devorado Estas temporadas Un gran equipo El que hemos construido Vamos a ver Qué nos espera En la segunda edición Y queremos Clasificar A FUTCHAMPIONS Si ascendemos A primera Nos dan Esa posibilidad De jugar FUTCHAMPIONS Acá Otra vez Lo de siempre Muchachos Envíen su gol Envíen su gol Yo sé que ustedes Juegan mucho Son unos cracks Y hacen unos goles Unos goles Tan irreales Que solamente Se ven en FIFA Envíenlo A ese correo Que aparece En pantalla Y nos vemos pronto Con la segunda edición CEPRO Se viene Se viene FUTCHAMPIONS Señores Suscríbanse Y denle en like Comenten Digan lo que quieran Activen la campanita Hasta luego Señores de Doblemente FUT FUTCHAMPIONS 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 FUTCHAMPIONS